Pues vamos a empezar el nuevo randomizer de The Legion of Zelda Majora's Mask La run es la que empezamos la otra vez y no acabamos, así que la vamos a reempezar de cero ¿Por qué? Porque no me acuerdo de nada, así que no hay spoiler ¿Qué nombre le ponemos? El perfil hecho, así que vamos a empezar Normal del randomizer, los items están barajados por todo el mapa O sea, donde en la versión vanilla está la espada Igual nos puede tocar, qué sé yo, un bote Y así sucesivamente, tenemos que completar las 4 tangents Conseguir las canciones oportunas Y pues esa es la gracia de los randomizers, ¿no? A encontrar lo que nos haga falta para poder completar la run Lo que no sea necesario, pues igual no hace falta pillarlo Vale, vamos a empezar rapidín, rapidín Pillando el hada, como hacemos siempre ¿Por qué? Porque está muy cerca Necesitamos rupias también para hacer los minijuegos y demás Así que poquito a poco Vale, tenemos el hada extraviada ¡Qué maravilla! También he cambiado de programa porque el otro no me convencía Vamos a tirar de lo clásico de toda la vida En su tiempo, cuando lo jugué, no sabía esa canción Sí, no, sí, me pasaba también de pequeño Pero bueno, era un videojuego que por lo menos ya estaba en español Karina me costó años Pues no había internet No había nada Tenía un diccionario de inglés Por el tema del colegio Y con eso iba traduciendo Palabra por palabra Aquí sí que hay Z Targeting Ahí está, cámara pictográfica Donde está, donde está, donde está, donde está Hay muchas cosas aquí Vale, tenemos espada también La ponemos Vale, pues poquito a poco Tengo alguna transformación o algo A ver Vale, tenemos la fiera deidad Que ni tan mal Esto contará como transformación A ver Si encuentra como transformación Puedo ir al hada Madre mía, que guapo está Y también guapo está la miniatura de este video Así que dejad un buen like Porque estuve toda la noche buscando El marquito que veis en la En la miniatura Uh, no se ha andado magia El marquito que veis en la miniatura Pues ha costado un cristo ¿Por qué? Porque ahora todas las imágenes en Google Por lo que sea, tienen copyright Cuando hace un año No tenía copyright Ahora te ponen Google directamente Bajo licencia O sea, ojo De esta run ya os digo No me acuerdo Hicimos dos episodios Pero lo dejé ahí en stand-by Porque no había mucho tránsito Pero ahí sí que nos vamos a pasar Bastante el video game Vamos a darle fuerte y duro Pese al lag que está teniendo Bueno, cuando guardo Intentaré toquetear opciones A ver si podemos arreglar eso Estoy deseando acabar esta run Para cambiar de emulador O sea, de versión de emulador Tengo el Project 64 Versión 3, no sé qué Lo que sí que escuché en su día Es que las versiones anteriores Son mejores Pero tengo una versión anterior Que me daba problemas con el Mayora Y por eso lo cambié Ostras No seré yo Jesus Christ Sí, da como tirancillos Pero los aguantamos Como los buenos gamers Seguramente tengan la configuración mal Y hay música de Zelda Tears of the Kingdom Breast of the Wild No me gusta mucho randomizar la música Porque primero que nada Puede dar problemas Y segundo Que no sabemos cuáles de las canciones Que están sonando Tienen copyright o no Con el WinMod Y aún así Hicimos los glitches ahí Y todo más o menos bien A ver señora Aparta Me llegó el man A ver señora ¿Qué me da? El arco El arco Es nuestro Nuestro armor No, creo que la otra vez Si lo explotamos bien Y sirvió Hay que poner modalidad experto Dios rupias A ver, chequea Uff Eso ha estado al límite Vale Hay que apretar bien Al Z Easy Ya está Full concentrado Vale Máscara We got it Se podían asignar Ah, que se auto asignan Ahí Vale Ok A ver aquí Que hay Ojo 30 rupias esto 30 rupias esto Otro Mapa del Mapa del rancho Romani No lo quedo Y cuartos de corazón A cuánto A 40 rupias Cada uno 80 rupias Qué caro Ese cofre Es importante Porque tiene El reborde dorado Y este también Primeras nueces Gorrita del cartero Voy a desembarcar aquí ¿Por qué? Porque tenemos La piedadita Y podemos mirar Agujeritos Por aquí Ahí, ahí, ahí Ya, ya Y lo hicimos la otra vez A ver Primero el agujero Aquí nos dan algo importante Eso está clarinet Ojo Mascarita de Daszora Vale Descontinio A ver hasta el día Que nos da Eh Tiene poción What? What happened? No podemos comprar Cositas aquí Hasta 20 rupias Pum Para mí 60 rupias Casualmente A ver Hemos pillado Esta No Vale Nos lo da con bote Pues mira Perfecto Y tampoco Sabía Que en el momento Que te dice aquí Pulsa Star Podías pulsar Star Y asignarte Esto Y asignarte Y asignarte que esto tenia su truco a ver esa es a ver, a que me caigo este tío no hace business con este man Deku Stick no, no quiero Deku Stick algún tirón si que esta dando así que habrá que guardar de vez en cuando mascarita Deku pues ya podemos ir donde al otro lado me dan un viaje gratis yo lo que recuerdo es que con este tío veníamos por aquí y nos subíamos aquí así así y ahora claro es un Deku Fashion Fashion Deku es un Deku es un Deku cancion de vuelo a ver esa es no ostras ostras al final nos pillan ya veras tata 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 vale tampoco tengo agua ni semillas para esta mierda y un corazón entero y un corazón entero y un corazón entero y un corazón entero no no el mono te enseñaba la canción del despertar no es la versión vanila para que vayas al templo entonces entonces tú venías al mono hacías así pero me da oda al orden claro después de esto ya ibas al templo con la sonata del despertar y podías entrar es que ni se la ve ah ahí está vale vale que al no tener el cuaderno de los bomber pues no llevo ahí un registro de las cosas claro luego todo esto que estamos haciendo no se va a registrar porque ya son cosas que hemos hecho habría que repetirlas para que se registren a ver man te lo explico ese mascarita de oler pedos vale vamos a volver a la tienda que este solo es uno no ahora blanco y amarillo bolsa de rupias me sirve que flipas buen premio este no la roca no hay un agujero en la suelo es lo que estoy buscando se ve rupi vale vale si pillo esta espada mas la que nos vendía el bobo este en el en el camino lácteo seguramente ya sea el otro upgrade no abrir esto de aquí y y luego a la vuelta vamos al camino lácteo y compro la otra espada que yo creo que así es como se upgradea teniendo ya esta ya tu sabes es como el arco cuando tienes cuando tienes el arco con x flechas cuando pillas otro arco eso lo dirais thunk of healing messi lo que duerme a ver este tío que me da me dará mierda oh me ha dado otro tarro ahora lo veremos si tercer tarro vale aquí es la movida esto lo puedo romper a poñetasos no Zadge el Rayman Faye me esta gustando así que habrá más y que alguien me explique por qué ese episodio el primero de todos tiene mil visitas oh esto es importante leche merengada me dan un bote ostras cuarto bote de la serie voy a comprar cositas aquí voy a comprar cositas aquí tenemos la la máscara de los lechosos podríamos entrar por la noche del último día y darle la carta esta en mano por ejemplo bueno voy a comprar esto 40 rupias y esto 50 rupias y este cuanto era 80 pues 80 todos los corazones para mí avanzan los vídeos y se fijan en el aparato este en el programa donde pongo ahí los items y claro y claro si no lo das en el acto se desarrollan a ver have a drink ice arrow ahí está vale ya hemos cumplido aquí tengo la carta tenemos la carta luego la traemos a ver no a ver a ver a ver a ver a ver a ver esa es Open the chest ¿Ves? Sabía yo que lo conseguimos Shirley la otra vez Y ahora si me puedo permitir Engancharme ahí Lo que no tenemos Es bombas Frijórales Vale, esto también es importante El cuaderno De los pinches perros bomber Por fin Pero claro, ahora todo lo que he hecho Pues no queda registrado Habrá que repetirlo Igual repito todos los pasos que he hecho hasta ahora Fuera de cámara, solo para registrarlo Ahora estará aquí lloriqueando En plan, ah, socorro Jesus Christ Toma man Una carta Eh, estoy hasta afuera Un cuarto de corazón En serio Ahí se va el man Ah, y aquí había un agujero O sea, es Vale, algo importante For real That's for real En serio Va a hacer pum Según tú Me debería dar La niña esta El caballo Por la cara Bueno, por suerte Se escribean Las cinemáticas Vale, tenemos dos minutos No, Epona La consigues cuando Cuando consigues la canción de Epona Con todos los randomizados A ver Por dios Vale Vale Oye, ya vale No, por donde es Ay, ay, ay Que esas no las he disparado Cuanto ha dicho que tengo Un minuto Pinche niña culeira Bueno Ya cagué Soberanamente Sonata del despertar Ya podemos hacer El primer templo Cosa que deberíamos hacer Inmediatamente Para quitarnoslo De encima Rupia Nada más Bueno, bueno Casi les gano Pero no se gana Con un casi Porque tienen cara de vaca Sus caballos Me van a ganar Otra vez Ya verás Ya puro A He ganado Que se jodan Que se jodan Que se jodan Que se jodan Vale Que me dais Tremendo papel Para limpiarme El orto Vale Pero eso Lo puedo entregar Al Deku ¿No? A ver ¿Será? Oh Máscara La de trasnochar Que nos hacía falta Para escuchar Los cuentos De la vieja Casualmente Y aquí arriba No habrá nada ¿No? Puro clipbait Claro Empieza la suerte A las dos horas Ay, Dios mío Vale, señora Ahí está Saco de bombas Que inesperado Welcome Algo 50 rupias Me hace Vale, ahora sí Y ahora no tengo 100 rupias Para comprobar Si ese tío Me vuelve a vender Los barriles Vale, aquí había Un agujero Que me acuerdo Eso es lo que nos falta El escudo espejo Y sabes que te digo Lo vamos a encontrar aquí Aquí está El escudo espejo Atento Ha sido una pura coña Estabas hablando No sé qué Del escudo espejo Digo Pues eso nos falta Y va a estar aquí Porque lo digo yo Puro RNG Aquí Careta guapa No sé para qué servía Pero Ahí está la careta De Super Mario Una más Una más Como me la sé Ahora me miro Ah, esto es el del día Dos Por la A las seis de la tarde Y a este Cuenta como que no Le hemos ayudado Y esto que estaba totalmente pensado Para que no llegues Me voy a poner Esta vaina Había una movida De estas Que soltaba Otra Hada No Claro, ahora no tengo No tengo más flechas Ah, es verdad Las bolitas estas No me acordaba Yo estoy con la cosa De que por aquí Había una Burbuja Con otra Hada Extraviada Pero bueno Supondré que no Aún así No voy a pillar Todas Si las pillo bien Si no Pues que lo den morcillas Lo importante Es pasarse al templo Y Ah, pero esto será Una llave pequeña Ah, te va indicando La propia máscara Con un brillito Pero eso es de este O de la 3DS Esto llega por los pelos Sí, a mí también Siempre la gente dice Oye, ¿por qué no juega El de la 3DS? Porque es lo mismo Es lo mismo No es que se ve mejor No Tienes tú el concepto De que se ve mejor Pero es una portátil Ay, ay, ay No, llevo Seguido Vale, vamos a hacer las cosas Como el juego pretende Que las hagamos Que vienes por aquí Y dices O no 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 tengo la llave Y vas por aquí A ver si hace brillito Si hace brillito Pero hay salas Donde no hace brillito Eso es Let´s go Lame transforme Min di limon Y aquí darían el arco, ¿no?, en principio. Es una Smolky. Smolky Kong. Oye, yo no iba a hacer pis. Me lo habré inventado. Vale, we have the turtles. No, hombre, no. Kalfberg. No se podían matar también con algorón. Kalfberg. O sea, aquí si no nos dan el arco porque ya lo tenemos, que no nos van a dar. Un poquito de mierda, ¿no? 5 rupias. Vale, me anticipé. Tenemos mucha vida para estar en el primer templo. He askeado. Es un cofre no importante. Vale, según tú, entonces. Ahora si me quito esto, me pongo esto. Sí, no sale brilli brilli. Y aquí tampoco. Eso es que ya hemos conseguido lo que hay que conseguir. Ahora con el arco hacemos así. Y tenemos dos caminos posibles. O tres. Vale, hay dos caminos ahí y otro allá. Vale, esto es un mini pause. Yo es que me lo voy a poner, ¿no? Vale, ahora llama a su amigo. Si me pongo esto, no, esto no es. A ver si viene. Full focus. A ver, ¿qué hago? Seguido. Una se muere. Serán tres golpes. Ya, pero como se supone que aquí. En este templo no tenemos. Pero no lo voy a usar. Al que viene podría. La fiera deidad sería mejor. Ah, otra mierda que era lo de las ranas. No acuerdo de eso. Que era el cuarto de corazón más jodido a conseguir. Se te quitan las ganas, ¿eh? De jugar un randomizer de mayoras. Imagínate que las flechas de luz están consiguiendo la máscara de las ranas. Y consiguiendo todas las ranas. O la canción de hora al orden. Es como que, no, gracias. Es too much. Vale, opción uno. Entrar por aquí. Oh, spawnean unas escaleras. Por eso digo que esas cositas dan como mierete. No inspiran confianza. Hay alguno más en esta sala, ¿verdad? Sí, porque sigue soltando mierda. Esto sería muy cruel. Usar flechas de fuego. O sea, teniendo flechas de fuego, ¿por qué no usarlas? No sé que se ha abierto. Algo allí al fondo. Ah, eso es para volver al principio. Ah, y esto se elevaba. Y luego ahí debajo aparecía otra burbuja con un ata. Puede ser. Ostras, me acuerdo de esta sala. Ah, pero esto ya es para ir al bus, ¿no? Tremendo skip. What? Bueno, habrá que dar algún botón, ¿no? Y como ya vaya. Ay. Oh. Aquí cierto es que había. Un par de hadas de estas. A ver. Una era por matar a un enemigo, ¿no? No sé si voy a pillar todas, eh. ¿Cuál punto de madera? El que ya acabamos de abrir. Ah, mira. Aquellas pelotas son, ¿no? Bueno. Vale, aquí ya no hay más, ¿no? Ay Dios mío. Aquí va a estar la brújula, ya verás. Claro, ahora aquí... ¿cómo hacemos? Por suerte tengo flechas de fuego que te solucionan todo. Habría que haber encendido de ahí abajo y venir con el palito, pero eso no va a suceder. Vale, aquí se junta con que hay un... Hay un cofre, pero habrá que matar a todos. Opa, los tengo dos. Vale, vale, este es importante. Ojo, tiene el robor de dorado. Bueno, voy a encender todas las antorchas. Aquí en esta sala hay un... Esto. Vale, vale. Solo era eso, ¿no? Ostras, y aquí no hay nada. Estamos en modos plus run. Dejadlo en paz, bichos. No me creo que en esta sala no haya nada. Pero bueno. Ay, ay, ay. Vale, hemos vuelto al punto principal. Ah, aquí... Imagino que lo que espera el juego es que haga así. Y con el arco normal... Me marca un legolas. Eso es lo que quería el juego. Vale, ¿Yelada? ¿Dónde está? Tiene que haber un... Un cofre. Vale, ¿Yelada? ¿Dónde está? Debería estar ahí. Concretamente aquí. Aquí. Aquí no hay cofre. Ah. Oh. Pero hay el cofre. Ah, no. Falta otro. Falta otro. ¿What? Esta. Esta es la décima. ¿Cuántas son? 15. Aquí debería haber un... Un cofre. Faltan más en esta sala. Ah, vale. Falta darle al botón. Que será para otro ala. ¿Y cómo salto allí? Con avanzo. Ah, es verdad. Que se transforma en Deku esta vaina. Claro, y todo para el cofre. El cofre es importante. Va a tener helada que falta. Piri, pi, 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 Sería derecha, abajo. No. Los X-Boss original, no la 360. Lo de la 360 estaban bien. Y el de la Wii. Ah, los de Series X y S. El caso es que los de la Wii, a mí sí me gustó al principio, pero luego cuando sacaron los del Wiimote Plus S, como se llame, ya no. Porque iba enganchado donde iba el Nunchuk. Y luego, en el aparato S, tenías que enchufar el Nunchuk. Entonces, o no te funcionaba una cosa o no te funcionaban las dos cosas. Era un poco un desastre. A ver, esto es para el sur. Luego ya traía incorporado lo del Wiimote Plus S, pero ya tarde. Ya había salido la Wii U y todo. Dije, bueno, ya para aquí. Pero era obligatorio para el No More Heroes. No, para el No More Heroes 2 no. Pero para el Red Steel 2 sí. Y tenías que darle con mucha fuerza. No sé, no molaba. Y de tipo X-Power, bueno, ya has visto. No sé si lo habrás mirado en Google. Yo tengo un Powerade, eso es, me está yendo bastante bien. Vale, aquí me puedo flipar y ponerme la firadita. Y el Wiimote en sí no, pero... Ostras, ni un golpe. Pero si quieres que vaya bien lo del movimiento, que de eso se trata. Hay que comprarse el otro. Y algún tirón se ha llevado el cable del Nunchuk. ¡Oh! De mis favoritas. Esto lo usan los Speedrunner para hacer... El glitch ese de volar. Bueno, volar. Que vas dando saltos para atrás y levitando. Porque tampoco... Con la espada infinita y no sé qué. Mira si ha merecido la pena. Vale, hadas extraviadas. ¿Dónde se miran? 11 de 15. Yo creo que ya sudando. Punto com. Es que no sé dónde pueden estar. Aquí ya no hay. Ah, está el random de la sala del final. Ah, hay un vídeo que me recomendó ayer YouTube de hace 15 años. De cuando se especulaba cómo iba a ser la Wii 2. O cómo iba a ser la Xbox 720. Y había un diseño que era como de una Nintendo DS. Esto es para salir del este, ¿no? Como de una Nintendo DS que se abría y salían las dos pantallas. Y algo así en la Switch. Solo que con una pantalla. O sea, tenía como los mandos aparte. Lo que pasa es que hace demasiados años de eso, unos 15. Y la gente ya se ha olvidado. Cuando lo del mando boomerang de PlayStation 3. Que la gente decía, wow, vaya mierda de mando, qué asco. Luego ya lo cambiaron. El mando normal. Bueno, aquí tenemos no sé cuántas. En principio con botones en el Super Mario 64, en el Prefer Dark. De hecho, no hace mucho intenté jugar al Prefer Dark y dije, ¿cómo podía yo controlar esta basura? Era imposible. Bueno, esto se lo voy a explicar de la manera más fácil posible, que es Zasca. Que es Zasca. Y Zasca. Y Zasca. Como te estoy poniendo, crack. Se hace raro la luz roja, ¿no? En vez de azul. Pero así es como funciona. Pam, pam, para, pam, pam. Un cuarto de corazón. ¿Qué? 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 y el este no lo he cambiado un poquito de dar vale según la teoría es aquí nos va a dar un truño que flipa qué yo el mando de wiiu pro que tengo es chino y lo compré porque una me... yo lo que sé es que los speedrunners cuando tienen que hacer esta carrera hacen lo que sea pero los enemigos no les atacan igual hay que ponerse la careta de los haro no hay que haberlo hecho antes de esta o que si ponerse la careta de los hermanos estos están todos salvajes vayanse guays vayanse guays voy a un fire voy a dejar la pentru no puedo oler me persiguen pues mira, esa máscara la teniamos Y no he visto esa función. ¿Por qué? Porque no me acuerdo. Y si ibas a hablar con estos con ella puesta, no te daban nada. Otro tarro, ya son five los que tenemos. Ni idea, a ver, la voy a mirar. ¡Pum pum 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 pum! Algo va a seguir. SEMI Mio. es que te apuestas a que nos tiran fuera del mapa a ver si entramos ya al templo para que se pongan los FPS bien y la música voz por lo menos la canción de Oda al Orden ya la tenemos lo que empuja vamos a seguir la lógica donde nos mande el propio templo supongo a ver aquí poco hay que hacer máscara de Goron que ya la tenemos esto por los jijis bueno casi que me quito las flechas de fuego esto era troll no si era trollazo bueno así no se puede derrotar a este enemigo pero si derrotabas a todos te daban un cofre esa es como le sea un poquito de gancho si por eso decía que era troll ese agujero smoky y hacer posible con flechas normales que no se puede derrotar a este enemigo no se puede derrotar a este enemigo y alguno más tiene que haber ah no vale digamos que entro por aquí lo suyo sería bajar abajo a investigar bien esto es con el Goron obvio cabrón vale ya tenemos dos smoky vale ya tenemos dos smoky esa es aquí vamos a necesitar mucho la lente de la verdad vale en esta sala solo ahí está esto está pensado para que lo haga con un palo bueno ya hay la puntería oye en serio ha chocado con esta mierda claro eso tenía que ser con una bomba que si así soy capaz hay más en esta sala sin tocar chaval un par de cofres vale tengo una llave y esto para que me sirve hay que activar algún botón con esto no El compas. Vale, en esta sala no hay nada. Esto es el principio, ¿no? Así es. Ahora es lo tuyo, perro. Esto está fuera de lugar, no deberíamos haber hecho esto, pero... Si es leve. Es un atajillo, no sirve de mucho, la verdad. ¿Habría que bajar abajo? Sí. En calidad de urgente, además. I'm frozen. Ah, perro. Altan por encender antorchas. Bueno, no seré yo el mejor encendiendo antorchas. Ahora entraría muy bien. La poción es azul de mierda que nos dieron. Ah, bueno, es leche. Ya está. La poción es azul de mierda. Dios mío. Ay, Dios mío. No. No. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Estaba congelado por el otro lado también, sin más De esto me acuerdo que ibas subiendo los botones y luego tenías que ir dándole golpes para bajarlo y si te salía mal tenías que resetear todo, muy bien a ver dame magia, eso para empezar, magia y flechas vale vamos por abajo, ya toca, tiene caberadas aquí hay un botón para bajar todo supongo, ostras vaya asusto vale un botón para gordos la séptima vale, eso está bien para subir pero hay algo aquí oculto aquí no hay hadas extraviadas vale, tenemos una llave, para donde será esa llave hay don't know, break vale, está aquí el botón eso es para subir por aquí no me has entrado ah, me acuerdo de esto había otro hada por aquí, ¿no? porque hay un poco de delay es lo malo esto como se... ah ahora esto no sube para arriba nada más puede subir para abajo y aquí había esto no se habrá congelado esto otra vez, ¿no? esto es música de torre de torre como se llame del cuarto templo, vaya a ver a ver en la primera run sonaba aquí música de Zelda Tears of the King Kong vale, esta era la movida que ahora venías con este tío y decías Hinchu Plus dice, ¿cómo que Hinchu Plus? pues Hinchu Plus dice el mapa que hay un cofre por aquí uff, que me caigo ah, también había a ver, lo voy a mirar bien mirado igual ahora me cago encima había sitios secretos, ¿no? donde había hadas extraviadas sí, pero no recuerdo en qué pared concretamente ahí tiene pinta de haber un cofre claro, y aquí me he bajado y ya no veo vale, en esa pared al menos no y esto de aquí tiene pinta de tenerse que bajar más tarde con el Deku y esto no sube para arriba así que se confirma la teoría ahí pero bueno primero de todo es meterle aquí un tronche qué miedo qué miedo claro, ahí hay sorpresa pero con el gancho podré llegar ostras está en la décima vale, y aquí necesito el Deku urgentemente por lo menos para poder volver he vuelto al principio ah no, mira y por qué soy azul ahora a ver si este gancho tiene más alcance que el de Ocarina el de Ocarina era un poco meh sobre todo el primero hay una versión de Randomizer que no sé si la habrás visto que incluye en una tercera mejora del gancho que llega hasta a tomar por el Q igual que implementan una bolsa más grande hasta 999 rupias que eso en el juego original no está pues le meten otra mejora más al gancho ya que hay tanto cofre que solo te da que si rupias o corazones de curación pues se van inventando cosas vale vamos a tener que resetear esto porque me he ido por otro lado que no es pero claro ese lado hay que hacerlo también era la mierda de este templo que había que hacerme el reset de esa cosa no se supone que esto debería impulsarme hasta arriba del todo para ahorrarme camino ah si dice de hecho comprobado está en que siempre que empieza una run hay mucha gente que al principio la ve pero cuando se llega al templo del agua ya mágicamente ya no me apetece ver ese episodio tengo una llave pero no sé para dónde es si es el templo más odiado aquí ya ha estado hay que subir ya si había una sala donde había un montón de enemigos de esos bolitas aquí me he dejado un cofre ah porque aquí no he estado nunca joder y también necesitaré el arco oh wow cuando tuve esto porque en teoría todavía no tengo las flechas de fuego en teoría tremendo bullying vale we got me iba a equipar la máscara la tengo en la cruceta super mario ya esta es la sala que decía yo que había que acabar con todos los enemigos si no son pocos es increíble como vas avisando de la hada cuando ya la estoy cogiendo espectacular vale algo daban si matabas a todos los enemigos de esta sala que si o no porque no hay cofre dibujado oye oye tremenda selección de colores que hice con esta ran vale vale cual es el chiste que puedo dar la vuelta traga he visto una sala ahí que necesito una llave vale pero no puedo ir por aquí hasta ha tenido que ser un error de cálculos aquí está claro que me he equivocado de camino que había que venir también si vale será por arriba imagino que tú sí que te darías cuenta de los brillitos de la careta y yo no vamos vale ahora tomo esta elección de camino que me tendrá que llevar claramente a donde hay que ir uh guato ah que bien aquí seguro que hay algo nada no no tan 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 un fumapetas un fumapetas un fumapetas un fumapetas un fumapetas dos guays seis horitas un fumapetas un fumapetas un fumapeta 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 un fum otra vez hay que pasar por lo mismo se ha congelado en este rato aquí no creo que haya más aquí en esta sala ya no hay más hadas o esta clarineta cinco horas dice son casi seis esto es para subir 1 tremendo fans ahí mira para no jugármelo lo que voy a hacer va a ser la siguiente porque si cojo el gorón me caigo no he caído antes no Mister enganches, me llaman. Otra opción. ¿Sabes cuál sería? Un safe state ahí arriba y ya está. Y no dejan de mierda. Pero la gente pro no hace safe state. Bueno, pero hemos volado en el Super Mario. O sea, ya vergüenza, poca nos queda. Para las monedas rojas. Mientras estoy apuntando con el gancho, hay un hada escondida en esa pared. De las que no se acuerda nadie, va a ser de las del Templo del Agua. Ya verás. Y nadie va a decir, hay un hada ahí. Y aquí había los lagartos estos de fuego, ¿verdad? Y se murió. He dos hadas extra. ¿Cuántas son las que llevo? 15 de 15. Pues mira, podría hacer así. Ay, Dios mío, a ver. Tengo todas. Bueno, esto no. Tengo todas. Tengo todo. Vale, guay. Ay, Dios. Esto aquí. Esto acaba. Lo que me sorprende es que estamos en directo en Twitch también. Y nadie dice nada por ahí. Eh, aquí me he dejado un cofre. Según esto. O aquí no es. No es la sala de pagos. Lo que nos hemos dejado también. Ah, no. El mapa lo tenemos. Vale, y aquí, ¿qué se supone que hay que hacer? Dejarnos caer. Sí. De hecho, voy a hacer un save state. Sistema. Guardar estado. No queremos movidas raras. Tu, 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 tu. Vale. Toma. Claro, la llave del jefe no la tenemos todavía. So calm down. Sí, o sea, en YouTube es fácil que se sugiere un poco de las normas que cambiaron en noviembre, es un poco más fácil que te encuentren, pero en Twitch, en Twitch olvidarte, o apareces en el stream del Rubius, o no te va a encontrar nadie nunca en la vida. Sí, quédate esta. De ahí viene la expresión de te meto un trus. Música del Ganondorf. Vale, y aquí, ahora sí que sí, está la llave de los vagos. Ah, sí, pues eso fue cuando? En 2017. Ostras, ahora el chiste está en que hay que bajar otra vez, no? Ah, sí, imagínate estar las 24 horas ahí haciendo la misma guía. En Twitch. En plan, llevo 75 horas repitiendo lo mismo. Hola, bienvenidos a mi canal de Twitch. Vamos a realizar una guía de cómo conseguir un cuarto de corazón. Atención. Ah, sí, yo lo que iba a hacer es un safe state aquí. Sistema guardar estado. O si me caigo. Vale, se puede venir. A Twitch no te vas si no tienes una base de muchos viewers, pero muchísimos. Porque claro, si no te dan el partner ahí en Twitch no te sirve de nada. Nadie se come los anuncios. Los anuncios allí son más caros. Se pagan mejor. Por eso la gente se va. Tienes lo del Amazon Prime, que es gratis. Si tienes cuenta de Amazon, puedes vincularla a Twitch y ya estás como donando a un creador de gratis. Solo por tener Amazon Prime. Así no te tienes que gastar dinero y apoyas, que es lo que hace falta. Que es lo que la gente no hace en YouTube. En YouTube solo hay dos miembros. Al menos en este canal. Uno es Priscila y el otro es Cusa. Dos mujeres. Son las que apoyan el canal. El resto no se suscribe. Ni da super thanks. Super thank you. Lo estoy haciendo así, pero bien lo podría hacer de la manera ruin. Que de hecho lo voy a hacer. Sí, digamos que consiguen apoyo fácil. Diciendo que hace mucho calor. XD. Pero luego aquí, aquí a principio del año, hubo un chaval que decía yo dono cuando empezamos una run de celda. Es decir, activa las donaciones que quiero donar. Y ahora están activas. Llevan desde mayo activas. Y ese tío ya no aparece por aquí. Y fíjate, ahora estamos jugando lo que le gusta. Randomizer. Dios, como le voy a poner. En cuanto cruce por aquí. Oh wow. A ver, la cámara es una movida. Luego lanzar rayitos por aquí. si es lo que decía bueno ya lo dije en el anterior stream que una tía le donó 2.500 dólares a a mister mister dis respecta dice soy multimillonario que haces donándome dinero y la gente sigue donando a los ricos al hijo juan al rubius al ibai que no le van a dar ni las gracias porque ya son tanta gente que no se puede estar agradeciendo 500 suscriptores suscripciones al día madre mía ya no me va la neurona en serio me van a dar esta mierda y un recobri heart ya eso ya tienen mucho una vez le donaron al vegeta 777 y fue de las pocas personas que dijeron oye no me tenéis a mí y donar a alguien que sea más pequeño que lo necesite más que esté empezando que de esta donación dependa que se llama pero si seguir o no la vaina es ahora aquí no ahí está o double magic como todos los juegos de carreras como de adelante 1 tt 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 vayayay les voy a quitar la magia para que no vayan tan rápido y dejar en paz perros también debería darles algún guantún ah bueno ya cagué ya leche merengada ay que gata tan salada claro tampoco me pone en qué posición voy este es el pinche joto que hay que adelantar gané y me coméis los huevos perros hijos de la gran bretaña bueno podría ser peor una cosa menos que hay que hacer aquí con este otro a estos hay que comprarle leche en algún momento anda mira las flechas de la luz a ver que saque el programita esto era lo que vendían pues mira una cosa menos ya podríamos ir directamente a Icana también hay que hacer lo de las peludo que es otra que suplicio de pelea este más de lo mismo vale ahí le he pegado bien what tengo que dispararle en la cabeza ah me ha mordido me ha quitado todo eso en serio aquí había magia pero vida no hay vale vale la cabeza tiene protección de algún tipo bof al borde de la muerte hostia un hit esto me va a guansotear lo que ya bof me ha dado me ha dado que le haga serious business vale dice que eh no hay sol ah vale se ha muerto the new wave bossa nova vale la canción que no nos faltaba pero ahí la tenemos no hacía falta en verdad pero se agradece si epic battle nothing happened o sea que no puedo salir de aquí tengo que dejar que me den por el culo estos tíos de aquí esto ya no tiene nada y esto tampoco ah mira la manita toma papel del culo que me das otro contenedor de corazón así es pues venga ahora 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 vemos a ver oh wow es una canción y ahora que algo con este tío ah salgo del instrumento perro casualmente ves siempre los huevos zora dan algo guapo a la par que maldita sea porque siempre tienen que poner los huevos ah vale vale si ya estaba ahí todo el rato ay dios mío la tortuga estaba en modo AFK durmiendo vale ahora si allá vamos al templo troll a lo que sí que nos va a hacer falta también sería un palo de culo pero esto yo creo que no voy a coger más hadas extraviadas o sea tenemos la legia al vacío la flecha de luz o sea muy mal se nos tiene que dar para no poder completar el templo digo yo ah sudando de las hadas ya te lo digo yo fue bonito mientras duraron pero que las den pero el cool al menos en este templo que me da muchísimo asco y a ti también y a todos lo que pasa es que no lo reconocéis vale eso era necesario en verdad de hecho ya no hay viewers en el en el directo es tocar un poco de agua y y adiós mira voy a coger esta por pena the first one wow si si ya veo como aplaudes con emojis en plan mi templo favorito que bien como me lo gozo vale ahí sale un chorro de agua y ahora y ahora claro es que si no gira esta vaina no hay ascensores y toma a ver chequea vale esto está mejor es que el otro se tira de cabeza en este templo harán falta llave supondré que si a ver hay cositas no veo bueno pues me voy para abajo no no sin más siempre me pregunté por qué se le pusieron esas pero está saltando ah sobre todo al inicio del juego que cuando saltas hacia mortales de una plataforma a otra pues para que parezca otro juego es como el Tiso de Kingdom si no le pones añadidos al juego que había antes pues la gente va a decir ostras igual es el mismo juego solo que otras pantallas o lo que suelen llamar DLC que ahora está muy de moda no decir ah ese juego DLC ese juego DLC Spiderman DLC miles morales DLC y estoy viniendo aquí para nada porque sé que este me va a soltar me va a soltar un hada extraviada y no lo que quiero yo lo que quiero son llaves y cosas para avanzar que incluso podríamos esquipear un montón de parte del templo o sea teniendo bueno igual me he colado esto va a ser una llave ¿no? es decir teniendo las las flechas de hielo igual no hace falta tanto porque el mareo para conseguir la llave del boss era conseguir primero las flechas pero ya teniéndolas no debería ser tanto es como que too much de milagro y ahora aquí va a haber otra rana ¿no? de esas asquerosas las escucho ya voy a usar las flechas de hielo para derrotarla ¿no? para que se congele la mierda esa haber dicho toma perro claro eso es agua ¿no? entonces si se congela tal que así pues hace daño y si no pues me suca como está haciendo ahora me está metiendo vamos el ataque de los caballeros de la mesa de rodonda del final fantasy 7 yo también yo también sur yo que toma perro si tengo muy malos recuerdos de las ranas estas porque había un cuarto de corazón o no sé qué que necesitabas matar o sea recolectar todas las ranas del juego y claro cada una estaba en un templo te obligaba a hacerte los cuatro templos otra vez y eso quieras que no es una putada dios como te voy a poner maldita rana de mierda es como es que se convierte en estas ranas que tenéis que ir tenías que ir hablando una por una con la gorra esa del jaro o don jero como se llame y aquí conseguía la llave del bosco bueno pues una cosa menos que conseguir ¿no? ya sé y aquí hemos entrado por aquí sí supongo allí habrá algo que no me interesa porque tal también no si no voy a lavar ciertas misiones de este juego había que repetir el juego entero mil ciclos la primera vez por eso digo que para randomizar o sea para jugar randomizer este no es el mejor celda entra mejor un ocarina randomizado que esto de hecho los speedrunners que se dedican exclusivamente a jugar randomizer juegan al mayor en plan especial 50.000 suscriptores o sea no se juegan un mayor porque si yo estoy jugando al mayor porque al otro ya lo hemos jugado diez veces aún así lo rejugaré para que veáis cómo va progresando el randomizer de pc que ahora se pueden randomizar los enemigos poca broma ostras este boss tú I remember this boss que hacer así todo el rato y había estaba el happy hop que había una vez intentando la nojil de este juego pero cuando llegaba aquí se le quitaba la gana por este boss precisamente es muy difícil que vayan muriendo esta que la tengo aquí delante no se cae no se desprende que diga a ver este necesita magias que hay demasiados demasiadas bolitas bueno ahí le he pegado creo que cuando le quitas todo cuando le das tres veces se le quitan todas las pelotas no pero muchos ataques giratorios pero suata con la bola me van a matar al final con la tontería dime que hay vida aquí no hay magia esa es que no que no llego hay que me lo tapa esto es lo que hay que hacer como suena el mandito el joystick tipo genkir increíble a ver esto como se hacía este es no me lo puedo creer pues me ha reventado y fíjate que tengo un cristo de corazones yo creo que este bol no se puede hacer no gina oh wow un poquito de magia un poquito de vida confirmamos que hemos venido para nada este boss no ha aportado nada interesante nada útil aquí había que dar un botón y ya está y mirarse vale digamos que lo rojo ya está más o menos activado ahora habría que ir a girar esto al otro lado no ah no no te creas no está todo no si si está todo ah no te metas ahí perro si aquí había un cofre creo recordar ahí llegabas o bien con el gancho o bien eso no lo hemos hecho o bien con flechas de llego si hay que entrar ahí aquí estaba el mapa del templo no fastidies vanila tenemos casi todos los objetos no sé que falta yo diría que nada caretas caretas un montón eso sí es verdad que el pequeñito asalto que hace es ultra gigante a ver si así vale a ver que hay aquí ah hay remember 10 necesitabas usar esto a modo de ah que no se deslizaba como si fuera un bloque de hielo hay que andar empujando así esto hasta que lo descubrí la primera vez tela fija estos blancos son para congelar para ahora sí y aquí había algo oculto no había una mierda vale no hay que ir ah igual hay un agujero ahí interesante a ver primero me engancho ahí like a pause yo creo que por ahí no puedo hacer nada pero bueno no si ya que la desmorcillas o sea por estadística tú piensa que ya hemos conseguido la canción que nos falta para el otro templo tenemos la flecha de luz que nos falta no nos falta nada nos falta acabar y ya está o sea no hay necesidad de nada más igual la máscara del gigante me y aquí ya hemos estado ¿no? sí aquí ya va la corriente para arriba entonces ya podemos dar la vuelta a esto ¿y cómo se daba la vuelta? volviendo al inicio y toda la pesca congelando aquello así es a ver que me ubique esto marea un cristo aquí no es ahora tenía que volver atrás y cambiar esto ¿no? el chorro pero claro ¿cómo llego ahí? ahí llega agua pero no creo que pueda llegar yo de un salto este era el chiste otra vez más víctima del delay vale vale ¡ay, Dios mío! ¡ay, Dios mío! sigue con potencia suficiente como para ¡no! ¡maldita mierda! bueno a ese bicho que ni me toque bueno es otra caída más es otra caída más habrá una tercera ¡ay, ay, 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 ay que lamentable o te pasas o te quedas corto nada, ya te digo yo que no voy a cortar mucho de hecho no sé si pegarlo a ver cómo renderizas cuánto fue el otro directo 6 horas y luego si este van a ser otras 6 ¿cómo lo pegas y renderizas sin que explote el ordenador renderizando un vídeo de 15 horas se quedaría inutilizado luego como se vaya a la luz o lo que sea te quedas en todo así que no sé eso hay que dedicarle lo menos una semana de edición mientras lo estás viendo tú también claro tienes que ir viendo lo que estás haciendo y que podrías cortar repetir cachos aquí que había pues se puede ir la luz si está lloviendo y hay un rayo o lo que sea si se puede ir no suena tan descabellado y hoy casualmente está lloviendo así que igual se cae el directo por un apagón por tormenta por tormenta pof o si enchufa muchas cosas a la vez también se puede ir la luz por sobrecarga pero claro es sonidas de luz que luego lo arregla dándole al botón pero claro ya joder no es que haya un dictador diciendo pues cortamos la luz a todo el pueblo muy a lo Venezuela no no pero me lo puedo imaginar pinchos memes vale aquí hay que hacer más cositas ¿a que sí? me ha gastado un montón de flechas había que subir por el tejado por el hueco ese de la pared a ver ojo cuidado vale no llega joder nada maldita sea y ese bicho de dónde ha salido se pasa por colarte oye no estoy mirando pero cuántos likes llevamos supongo que pocos ¿por qué no llega? se queda siempre ahí con el hocico pegado ahora tiene que llegar a ver esto como es no manches en serio era para eso nada más me ha gastado ahí toda la magia y todo había algo más arriba no fastidies pero por dónde se entra por aquí incluso si es un hada extraviada yo paso bof no seré yo en máquina eh pues es importante no sé que esta cosa importante sea un hada no me jodas no me jodas pues nada vamos para abajo tremendo cagadón vale vamos por aquí primero a ver que hay después no hoy de esto puede ser que me acuerde también vale, que lo congelabas y se quedaba estático, pero claro había que andar descongelando y congelando porque si no, no podías acceder a todos los lados como ahí por ejemplo ahí seguro que hay un cofre y se accede con el gancho y será un hada de mierda lo cual es muy posible, así que sudando.com uy ya y aquí hay que empezar a cambiar entre flechas de esto y flechas del otro ah, claro pero eso hay que hacerlo conmigo encima obviamente este amarillo te da flechas, ¿no? que simpático vale, aquí con el chorro de agua no puedo subir a no ser no va a subir, ¿no? ahí detrás se cae un cofre bueno, repitamos la jugada no pasa nada madre mía, como suben los suscriptores con el templo este el no va a más vale, esto es lo que queríamos, ¿no? activar esta vaina y esto nos va a explotar en la boca ahora no puede pasar hacia arriba vale que no te puedes fiar hubiese pasado y me hubiese tirado a tomar por saco esto lo sube debería subirlo si no lo sube, lo sube este para así poder pasar aquí y esto va a ser otro hada de mierda y aquí todo el templo intentando esquivar las hadas estas y voy y me las como quita ah, también había movidas debajo del hueco ese para meterse con el Zora ahí debajo pero bueno, tengo la llave del boss lo único que necesito lo único que necesito es llegar al boss y derrotarle ya está y en el siguiente templo igual pero claro al no acordarme y de por donde es pues me cogeré el templo entero vale, ¿y si entro ahí abajo o qué? por cierto, ¿el boss dónde está? no lo pone ahora no se sabe y aquí ya está o no mames no pinches goto mames güey flechas? no, ¿verdad? se falta un poquito de ice claro, el problema de estos temas templos es que no se puede hacer un guardado ostras un guardado para volver al principio del templo te tienes que comer el templo entero lo único que se guarda del templo es si te has cargado al boss o no para que pueda respawnear donde el boss la siguiente vez que te hagas el templo otra mierda igual que había que hacerse los templos más veces vale, ahí cae otro hada otra hada otra hada mira que la de morcillas no la quiero es que puede ser también una mini llave ay, 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 ay mira que la de morcillas al final acabo con todas las hadas en el bolsillo y tiene una pinta de ser un hada vamos que hago, me meto por aquí no va a tener sentido no va a tener sentido debería entrar ahí no por ahí ya he entrado es que no sé por dónde es el camino a seguir hay que seguir el chisme verde eso es esta clarineta por aquí acabo de salir por ahí he entrado antes será por aquí abajo del todo exclusivamente verde sí y esto ya es el boss vale, por aquí había otro hada extraviada triki triki vale, we have the boss fight debería incluso intentar hablar menos porque luego pasa como en el directo anterior que se me lengua la traba y no dosifico no dosifico las energías vale, este es el boss open no he caído donde no debía un poquito de zeta targeting la fiera deidad tiene autismo igual es para el traje verde toma no hace falta ni apuntar aplaudan ya, pero esto de pequeño te lo imaginabas es como que disparaba los discos de krillin esos que cortaban enemigos ojo no serán los mejores objetos del mundo estos digamos que voy a dejar la alubia ahí no me interesa vale pues ya hemos solventado aquí cositas porque no tenemos todavía según el juego las flechas de luz entonces no podemos dar la vuelta al templo si esa es la palabra prestan la suscripción online ¿por qué? porque tú tienes los juegos mientras estés pagando la mensualidad al final al cabo de unos cuantos meses has pagado más de lo que vale un juego un juego que nunca tienes si, porque la calidad del internet ahí bueno internet de calidad ahí lo que pasa es que hay mucho ladrón por lo que tengo ya entendido que se roban los cables de internet para venderlo y eso ya sí que sí que tiene más sentido hubo un youtuber no sé si fue de Colombia que dijo que iba a contratar no sé cuántos me ha dado internet o sea fibra óptica vaya y que le decía a la compañía telefónica que si quiero la instalación que tiene que pagar el cable entero que va desde donde está el internet hasta su casa y eso era como 5 mil dólares le dijeron por teléfono y el tío lo pagó claro porque vive de ello si no y le estuvieron explicando por teléfono que lo que pasa ya es eso que se roban los cables de internet y yo me lo creo siendo la TAM y por eso a mí esos servicios no bueno todo lo que sea digital en verdad es un poco forzado porque te esfuerzan a tener internet para todo aquí tengo bombas así que no debería ser un problema esto y aquí había que poner las cuatro formas de link para abrir esto aquí va el gorón tremendo gorón esta que es chiquitita será para el Deku o no el pobre Deku donde va pues ahora como que me sobra un botón no se ponía una caja de estas y voy y la rompo vale 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 aquí se podría haber puesto dos cajas y ya está toma pinche joto culero perro esto no se rompía como le sea aquí hace falta una llave lo cual no tenemos y esto se rompía para qué no jodas claro las flechas de luz en verdad te las daban en este templo el mapa a ver donde aparezco por lo menos te dejan donde estaba aunque no tenga mucho sentido ahora mismo porque no puedo subir a ningún lado no tengo una llave para aquí ha sido un garo de esos que se llaman ¿no? o gato el que tengo aquí colgado no me creo que no haya salido aquí ah y aquí llave pequeña ah pues no es otra puta hija mía ¿dónde estás? odio odio bastante fuerte las hadas vale pregunta del millón entonces ¿qué hago? si no tengo una llave ¿qué hago? no puedo hacer nada no puedo ni reiniciar el templo porque claro a ver si puedo hacer así y pirarme habrá que reiniciar el templo obviamente vuelves a la entrada oye pues no lo sabía vamos a entrar por aquí a ver que hay no me digas que estoy volviendo a donde estaba antes hay que volver con una llave la cual no tengo let it go let it go la gente que se hace los templos ya teniendo las cosas de los templos pues se los rusean en un minuto la mitad de las salas ni las pisan van directamente a por la llave y ya está pero no es mi caso los contas vale lo cual significa que ya tenemos más o menos acceso a los cofres a ver aquí había que usar todas y cada una de las caretas esto que nos da un cofre importante que va a ser un hada para cuando demos la vuelta al templo ok y aquí según esto hay algo pero claro dando a este botón vale y aquí como se hacía para saltar ahí arriba algo así hay un montón de cofres aquí no así no es estoy seguro de que se puede hacer no veo vale primera llave pequeña esto como lo hacía yo así vale un cofrecito ahí es importante sí habrá que pillarlo y esto por puro toque lo voy a quitar guata uy casi escucha el bicho este uy casi lechazo en todo el ojo no no jodas todo para un nada esta de mierda vale pues no sé de dónde más ir ahí me ha dejado un cofre si no hay nada más por aquí debajo volamos a la entrada hay dos cofres tú chequeate esta será será encima de esto habrá que matar a todos estos no oye que el corón pueda reventar a las piedras estas es la cosa igual es matando a todos estos hibes nada soy inmortal vale pobrecito importante será otro hada de mierda es otra llave nada más que no si la fiera de ira ya la tenemos y cierto es vale aquí hay un cofre pero parece estar más arriba que eso o es justo ahí que no se ve a ver si me pongo la firalidad e intento subirme ahí podré ahí no hay un cofre ¿no? vale pues vamos a la entrada no sé si hay que dar ya la vuelta al templo o no hemos ido por los dos lados posibles y ambos sitios convergen en el mismo lado aquí habrá que derrotar a todos los enemigos para que me den algo igual si o no vale y si mira el mapa que tal solo tiene dos plantas esto ah he dicho que iba a pillar lo que hubiera por aquí ah no pero esto no lo hemos pillado aquí hay mucho que mira vale una llave que es por ahí antes de nada vamos a ir al otro lado que si no se me va a ir la pinza donde en teoría me he dejado un cofre lo bueno de la máscara del gigante es que podías pillar frascos de ah pero está por arriba frascos de magia rompiendo las piedras esas con la fiera deidad nos vamos a comer un tremendo garrón a no ser que tengamos no pensaba que teníamos una poción verde pero no acá ya espera esto había que hacer así por algún motivo y ahora y ahora nada no ha servido de nada aquí hay que hacer moviditas con los espejos supongo no ha servido para el cubo ese que desperdiciaste con las flechas dadadas desapareciste y aquí leyendo lo que quiero sabes me pasa mucho y más si tengo el muñeco en movimiento no mames me lo estoy pasando así el templo y luego el día que me lo tenga que pasar sin las flechas no voy a saber esto es lo típico que si fallas los soles que no son te van tirando enemigos puede ser ostras a ver esto es lo primero darle con el gorón hay como muchos enemigos si son como solo cabezas y encima explosivos no jodas otro hada de mierda por real oh me acuerdo de esto puede ser ojalá L1 volar en esta parte a lo más quaker uy uy luego encima la cámara era mala hasta decir basta ay dios mío jesus christ a ver tendré esto no esto no lo puedo abrir así no hay que hacerlo a lo legal y como es a lo legal hay algún botón entre medias si lo hay no lo veo no ahora un interruptor que a su vez te lleva a otro interruptor No mames, güey No he llegado en serio Y aquí haciéndolo bien Para intentar no rebotar por las paredes ¿Has visto? He salido volando para atrás Esto es una mierda Este puzzle deberían Cuando hagan un remake Deberían mejorarlo Dar más tiempo o algo Es que algo hay para la 3DS Está hecho de cero Es un remake Es una mierda Es una adaptación portátil ¿Por qué? Porque salía más a cuenta Sacarlo para la 3DS Que era la portátil La que más vendió Que para la Wii U Esto hubiese podido haber salido Para la Wii U Con los gráficos del brazo de Wild Con el Twilight Princess HD Pero no Luego el modo experto Del Twilight Princess HD Tenía los corazones azules ¿No? O me he fumado 7 O no Jódeme más Pinche game Pues esperemos que no De hecho hay dos cofres Uno debería estar aquí De hecho lo está No jodas Estoy harto De los bichos estos Ahora se va A hacer de noche Y me va a reiniciar Esto Ya verás A ver A ver Bof No mames Todo este rato Ha sido para esta mierda Este es el que nos da Las flechas de luz Ahora mismo Bueno Esto me va a reventar Me va a reventar Toma Tiene las espadas imbuidas En fuego Alto de Dark Souls No será este Elden Ring Si pero que tiene La espada imbuida En fuego Es otro nivel Madre mía El Dark Souls Primigenio Toma Toma Ha visto y hace contraataque Entonces parrois Y con esto Ya podríamos Dar la vuelta Al templo No Vale El cofre importante ¿Será una llave O será otra mierda De mosca De estas Ah Buenas horas Me da la Cara esta Que sadgea Aquí arriba Hay un cofre Y aquí había Un hada extraviada Que me acuerdo yo Fuera un hada Normal Claro Ahora aquí Como lo hacemos Y esto Que leches es Ah Son los bichos De Del bosque Con el interruptor No me he enterado Ah Uno que hay aquí En la En la verja No lo he visto A ver Claro es que aquí Cierto es que Debería haber un Un cofre ¿Ya alguien Ha visto El interruptor Ah Ese Se activa Desde abajo ¿No? Tipo así Mira como sea Un moscardón De eso de mierda Te meto Un timeout De cinco minutos Espero que no sea Una mosca Joder Las putas Moscas Estas Así es como Se alargan Las runs Coño Lo he visto De color Amarillo Digo Este es bueno Aparte Que necesitaremos Más llaves Y esto tremendo Aquí Esto va a ser Otro moscardón Ya verás Vale Pero ya podemos Dar la vuelta Al templo Espero que Dándole la vuelta Ya sea Ya sea Al bus A ver Voy a volar Aquí Y eso Eso que no Las quería Coger Ya Están Tau A ver Primera Que meto En un bote Increíble Para ver Aquí Como le hago Con mover Esta Para poder Disparar Es suficiente Creo que No va a ser Desde aquí El ángulo Igual Si me subo Aquí Hacemos algo Se viene No dan magia Oh mira Aquí había Para plantar Una movida De esas Pero claro Como no he dejado Que el boss Me dé La alubia Esta música De Cannondorf Otro moscardón Así es Aquí no había Un salto Que había Que hacer Hacia una esquina Un tanto Extraña Allí Puede ser Si puede ser Pero más Adelante Música Música De Ganondorf Se nota Que es El último Templo Aquí no sé Cuál es El objetivo Pero bueno Let's go Ahora sí Que vuela Esto Bueno No pasa Nada Que tiene Trampiña Ahora se quita El fuego Por cuánto Tiempo No lo sé Tenemos Ese Bicho Ahí También Es Como sea Otro Moscardón Al final Pillo El objeto De 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 Involuntariamente Eso Lo que Veníamos Buscando Será Una Llave Será Otro Moscardón Yo No sé Demasiado Fácil Para Este Jinka Ajusto Arriba De Esto Ah Bueno Junterías Más Me llaman No No Jodas Esto Era Para Mira Seguro Que Es Otro Moscardón De Esos De Mierda Y Encima Hay Que Dar La Vuelta Al Templo Se Lo Tenía Que Haber Pillado Antes A ver Era Aquí Lo Antes Aquí no hay que hacer el salto No Hay que cruzar por ahí Bueno Nos vamos por la puerta de la esquina No Mejor Y esto Porque responde Es que Me toca las narices O que vuela En este bicho Madre mía También me acuerdo de esta sala Que caían cascotes No Pero era la bandera Ah Que también se podían cambiar Las salas sueltas No Le dabas a un botón Y cierta sala Ahí está Y ahora la sala entera Cambiaba Llegabas al otro lado Y la girabas otra vez Así era Madre mía Eso no lo haces en el Tewsout de King Kong Lo de dar las vueltas a las salas A ver Esto como es Había que dar la vuelta A esta sala 50.000 veces Eso está clarinete Pero necesito una visión Del porqué Hay que encajarlo En aquel hueco Sí Pues nada Ese Lo vamos empujando Otra Vale One more time Bueno ese disparo Ha sido un poco De aquella manera Pero sirve Funcionado ¿No? Que se dice Turururururururu ¿Y esto por qué no lo sube? No me digas Que voy a tener que dar la vuelta A todo esto Para subirme yo Sí espectacular ojo ostras aquí te podías caer cierto es y para no jugártelo se usaba el arco a ver por donde quiera aparecer el señor bueno ya empezamos no le veo ese vale ahora este es el que nos expone a un un cofre para poder ir ahí arriba obvio un poquito de reciclado y también creo que este boss está en algunos juegos de la ben boy a los celdas clásicos no igual pero igual es un mago con un sombrero que se multiplica y te dispara pero en base es lo mismo ostras me acuerdo de esto incluso no debería estar gastando magia el boss donde está aquí no tenemos todavía ni la llave del boss ni la de nada hostia los fantasmas servían para algo en este juego tenemos opción 1 ir ahí a encontrarnos un poquito de nada no te deja ni pasar ah no jodas voy a spawnear el bicho tira esto era obligatorio de hacer el ir por aquí porque esto estaba dando la vuelta y había un cofre no jodas oye, me están reventando esto es como se derrotan con flecha de luz me están dando la del pulpo no sé cómo se derrotaban estos voy a probar con flecha de luz bueno, ahora no tengo magia es rarete esto ah, bueno al menos puedo pillar el cofre haciendo la voltereta ha caído el enemigo en el escudo vale, ya de pequeña eso es lo que queríamos vale, era aquí donde el salto, ¿no? ah, eso es la llave del boss puede ser, no vale, he hecho algo que había que hacer eso está clarineta no pasa nada soy de goma creo que eso va a ser la llave del boss juraría lo que sí que viene que en el remake bueno, en el remake en el del A3DS a este DQ le ponen como unos pinchos cuando giras ah, ya me acuerdo había que darle con la flecha de luz ¿no? porque es Drácula y ahora es cuando le pegas vale, vale aquí está la llave del boss toma, Drácula ostras llega un cristo, ¿no? este tío me va a matar que flipas ah, me mató debía haberme cubierto ahí pinche, 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 joto tiene como una bola, ¿no? en el medio energía esa es otra y la de cubrirse me la sé vale no me espero el ataque giratorio soy giro ah, me ha costado pensaba que me mataba otra vez el culeiro me ha dejado vamos muertísimo ya tendría que haber puesto la fiera deidad pero es que la fiera deidad no tiene escudo no se puede cubrir aunque de lo que más ha servido en este combate el escudo es mejor no tener escudo estoy hechizado ya vale, aquí en teoría ¿qué debo hacer? reiniciar, ¿no? a ver si me sale con suerte algún hada que no tengo me van a matar debería dar la vuelta a esto otra vez creo que el boso es dándole la vuelta creo o no claro, es recto pero para avanzar recto hay que darle la vuelta a esto sí o sí puede ser puede ser ah, claro yo pensando que había que darle la vuelta vale sí esto puede ser puede ser sí puede tener incluso sentido porque no tiene sentido la hostia que me va a dar esto un cobrecito con algo ah, bueno al menos me curo no, sí ahí voy a estar yo buscando moscas otra vez tenemos bastantes máscaras y esto ¿qué sentido tiene? me voy a comer el tronco a que sí casi me lo como espérate eso me lo voy a cargar ya te lo digo yo porque seguramente haya hadas por aquí bueno igual no te molan todas las hadas que he pillado espectacular ahora sí con cinco vidas me la juego mi presentación no estoy haciendo el jefe ni nada como perro esto era el maldito problema que cuando se acabe la magia ¿qué? le voy a intentar pillar los tarros oye me da la vuelta el gigante le voy a poner menos medio porque me están dando bestias aquí aquí no me pueden atacar nada no me me voy a poner menos lo gracioso es que han metido todos los sonidos del inca adulto solo para esta máscara y si no la desbloqueas no tienes derecho a escuchar al inca adulto vale pues ya hemos pillado esto para que mierda nos dan por los jijis ahí está, lo activamos eh, un recovery heart lo necesito oh pues nada si alguien quiere la carta para café que sepa que se consigue así vale, y nos sueltan aquí en todo el medio delante este pollo algo así, ¿no? fácil se viene al final no he hecho el safe state por si acaso bueno, no hace falta no confiamos no he guardado ni las rupias como craseo o algo cagué mira los niños que felices son cuando de repente fíjate a donde me llega el niño es literalmente mi bota este ah, que puede hablar la fiera de edad entabla conversaciones con los niños speak your real face show it to me ah, no me deja hablar con el con caretas si, vamos a jugar hi, hi, hi wow vamos a jugar hi, hi, hi hi yo en la cama duro 8 horas durmiendo hi, hi, hi un poquito de bullying hacia la máscara de Majora esta canción de que es está guapa también toma a ver máscara de Majora deja de girar vale ah starforce tiene buenos temitas pero nunca me lo he pasado es que no me gustan las navecitas probé el de la Wii U que decían que era una maravilla de juego y me parecía un tremendo de videogame muy serio hay gente que le gustó pero claro por aquel entonces sacaban tan pocos juegos para Wii U que cualquier mierda que sacan la gente lo compra porque claro si no para qué quiere la consola si no vas a comprarte esos juegos también se le puede cambiar el color de la magia como puedes ver en el original la magia no sé si es blanca o azul los rayos que mete la firadidad el mago de Majora toma no me puede matar tanqueo demasiado como jefe final este tío debería pegar más oh no pues ahora los rayos son rojos oh ya se ha muerto el mago de Majora no me lo puedo creer oh petardeos como si fuese el pico nevado ahí también había tremendos lagazos yo diría que hemos ganado la pelea ahí está la segunda segunda de Zelda Majora Smask randomizer completada el arcoiris que ahora representa de todo menos algo bonito mira mira los argentinos ahí eso ha sido racistada he's awake a este niño habría que meterle una paliza pero no se le perdona porque era la máscara todo el rato la máscara no lo dijo que me robase ni a mí ni al otro que bonito ay tururu 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 hasta guapo en los créditos es donde suele venir el copyright en paquetitos grandes uy si lo he disfrutado mucho el templo del agua did you save me? yes, te hemos saved salvado la vida pensé que ellos no querían ser amigos míos y ahora están aquí revoloteando nunca se olvidaron de mí oh, amigos para siempre quiero ser mi amiguito también luego el lore según esto es que el link es amigo de este man pero luego el link se alista como soldado de Hyrule o algo así y acaba muriendo por un flechazo en el ojo algo de eso era claro, porque los kokiri no dejaban a este man estar con con ellos viviendo entonces para no dejarle solo el link se va al bosque oh, ha despauneado increíble pues ala la toma por saco la típica de gracias por todo pues nada hasta aquí el carnaval desde The Legend of Zelda Majora's Mask Randomizer todo felicidad todo felicidad script directo Matsuhiro Takano la tela o Gracias.